Manel, se enchufan aquí, por fin. A ver, a ver, a ver. ¡Abalanza, Manuel! ¡Vaya, sube! ¡Vaya, sube! ¡Vaya, sube! ¡Vaya, sube! ¡Vaya, sube! Recuerdo que cuando niño en el muelle yo jugaba Contemplando las pliamares a la vera de los mares que a mi padre allí esperaba Me acuerdo de aquel gentío de las marías esperando a sus maridos Y entre el gentío mi mare olvidaba sus pesares entre suspiro y suspiro Qué guapa estaba con sus pelos recogidos Con su pañuelo y el mejor de sus vestidos Con el carmín sobre sus labios florecidos Manos y yo de nervios Un corazón encendido Pasaba la noche en vera Escuchando la costera Y entre suspiros y rezos Se le fueron consumiendo Su primavera ¡Vale! 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 Siempre tragando saliva Suplicándole al de arriba De que volviera de nuevo A su vera Soñaba con su regreso Soñaba con su regreso Su caricia y su beso Noche, noche día a día Fue consumiendo su vida Fue consumiendo su vida Y Madrecita María Una tarde como tanta se arregló Y se fue a esperarlo al puerto ¡Olé! ¡Desde aquí va! ¡Como barcará! ¡E iba por querer aún más dinero! ¡Olé! 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 ¡Olé!